No Voy a jugar palentina 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 Gracias. 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 Hola, mi público maravilloso. Aquí está una parte más del video que Karina le envió a una persona que está en la actualidad en Estados Unidos. Esta persona también tiene canal de YouTube. Por lo consiguiente, en su misma plataforma compartió esta otra parte del video. Gente linda, para cada persona que tiene el privilegio de comunicarse directamente con Nora, les pido de todo corazón, mi gente linda, háganle saber de que no vale más el dinero que la vida de un hijo. Háganle saber de que en las manos en donde tiene recomendada a su hija no son las mejores. ¿Cómo es posible de que Karina, siendo madre no solo de un hijo, sino de cinco, no entienda de que cuando los niños se van quejando de su estomaguito, no es cosa de juego. Hay veces de que el dolor del estómago simplemente es por un riesgo más grande y que necesita de atención médica con urgencia. ¿Cómo es posible de que ella, viendo el sufrimiento de mi pobre criaturita, ella llegue y se atreva a irse a acostar junto con el borracho porquería ese? Antes de dejarlo botado ahí que le cargue la fregada y salir a buscar apoyo para la pobre criatura. Si tanto le duele quitarse el bocado de la boca para comprarle el medicamento a esta niña que tanto le costaba hacer una llamada para que Nora llegara a traer a su hija. Nora trabaja en un canal y en ese canal el jefe es tan buena onda que la podía llevar al hospital. ¿Por qué en vez de acceder a llamarle a Nora prefirió mil veces grabar el sufrimiento de esta pobre criatura? ¿Realmente es de que la humanidad está tan regresada que en vez de venir y ayudar prefirió agarrar el teléfono y grabar el sufrimiento del prójimo? Y en este caso ella prefirió sacar evidencias, que evidencias para demostrar que de la misma forma en la que sufre esta pobre niña pueden sufrir sus propias hijas. ¿Cómo es posible de que realmente Nora no tenga corazón? Ella que tiene el privilegio de tener cerca a su niña, ¿por qué no velar por ella? Nora, una mujer que la mayoría de veces la hemos visto borracha. ¿Por qué ese dinero no invertirlo en cuidar a su niña y mantenerla bien? Ay, Dios de mi vida, no sé por qué existen personas como estas. Mi pobre niña se está revolcando del dolor y uno solo siendo espectador y no poder hacer absolutamente nada, mi gente maravillosa. Y lo peor es que después Karina quiere que todos la veamos como la santa del jabalí, como la que nunca rompe un plato. Ella quiere que todos la veamos como que si ella es una mujer víctima de un hombre machista, pero viendo las cosas como se ven, a ella le gusta y le encanta y disfruta la vida que el Marvin le da. Marvin, por lo consiguiente, con esto demuestra que él no merece nada de nadie, que merece la vida de miseria que hoy en día tiene. Con esto demuestra que ni es un buen hombre, no es un buen padre, mucho menos un buen tío. Ojalá que Nora abra los ojos, ojalá que Nora llegue a ver los videos y que realmente defienda a capa y espada a su hija. Porque no vale más la cerveza ni los hombres que los hijos. Los hijos son el tesoro más valioso de esta vida. Privilegiada la mujer que puede dar vida. Y más privilegiada la mujer que en su lado tiene a sus hijos. Dios de mi vida, créanme que me siento muy mal. Mi gente linda, yo quise grabar normal, pero realmente es muy difícil. Soy madre, y como madre esto me gozó hasta el alma, me destrozó por completo. Porque yo he pasado por muchas cosas horribles, que hasta el son de hoy me han traumatizado. Y al ver a esta pobre angelito, realmente hace que yo regrese a mi infancia. Yo sé que habemos muchas mujeres que tememos el privilegio de ser madres y que consumimos el contenido, videoschapí. Por favor, déjenle múltiples comentarios a Wilder para que hable seriamente con Nora. Wilder que es padre y que él ha dicho de que la seguridad de su hijo vale más que mil palabras. Por favor, háganle saber de que hable con Nora. Que por favor ya no le entregue a su niña al Marvin, mucho menos a Karina. Karina mil veces prefiere andar consolando al hombre antes que proteger la integridad de sus hijas y por lo consiguiente la integridad de otra niña que está desamparada, que prácticamente está sola en este mundo. Porque si Nora la amara no le pusiera en manos de cualquiera, los hijos hay que protegerlos. La sociedad está tan horrible, la sociedad está tan echada a la perdición. Lo que menos queremos como seres humanos es de que ataquen a nuestros niños. Lastimosamente el pensamiento de alguien no es el pensamiento de todos. A mí me duele ver a esta criatura. Realmente ojalá y que Nora reflexione de que su niña no tiene la culpa ni la necesidad de andar sufriendo en esta vida. Simple y sencillamente por desobligación de ella. Por irresponsabilidad también. Ojalá que deje de una buena vez el vicio porque entre más se sumerge ella en el vicio sus hijos son los que sufren más y más y más. Y gente linda, yo sé que a cada uno de ustedes les decepcionará este video, les enojará. pero por favor hablen como padres y háganle entender a Nora de que la nena está sufriendo porque ella aunque esté con su dolor aunque se enferme tiene que aguantarse porque está en la buena de Dios. Está en manos equivocadas. Ojalá que también Kaylee pueda ver este video para que realmente vea que el Marvin no se merece el privilegio de tener a sus hijos cerca. Marvin merece quedarse en la calle solo abandonado por tanta maldad que ha hecho Karina por lo consiguiente privilegiada es que los padres de sus hijas no peleen por la patria potestad y que sin embargo ella venga y prefiera mil veces el bienestar del hombre antes que el bienestar y seguridad de sus propias hijas. realmente Diosito hay veces que le envía el privilegio de ser padres a gente que no lo merece mientras hay mujeres hay hombres que desean con el alma ser padres y que no tienen el privilegio porque se lo dan a alguien que ni cerebro tiene mucho menos corazón realmente ojalá que el público en general se una y le hagan entender en primer lugar a Nora de que sus hijos son primero que todo lo demás es vano que sus hijos son los que merecen el amor la atención la seguridad porque los niños no le pidieron venir a este mundo los niños vinieron porque ella sí lo decidió por lo consiguiente los niños necesitan seguridad amor atención yo sé que criar a los hijos sola es difícil pero vale más que ponerlos en riesgo con alguien que ni a sí mismo se ama mucho menos se respeta no ¡Gracias!